Mario Enrique Martínez, en la Universidad de San Coronel Antunes. Se han inventado, señor. No, estuve, ya estuve, pero ya, mi mamá, pero ya tiempo, señor. Estuve en el Liceo Militar del Norte, señor, 94, 95, señor. No, no me gradué, me hizo falta un año para graduarme. Mire, señor, yo, nosotros con mi señora vendíamos siempre comida, lo que es comida para la gente de alrededor, y mi señora vende tamales. Llegó un tiempo que la situación, ¿verdad?, de este año estuvo mal, y no sabía qué más hacer, entonces se me ocurrió eso, señor, y hice esto, señor, decirle a la gente que le conseguía trabajo o que me vendiera comida. Les decía que me hicieran tantas comidas para la gente que anda en las calles y que me firmaran un contrato y que tendría que comprar una auténtica y que me dieran dinero en las auténticas. Para las personas que andan en las calles a mi cargo, justamente como coronel yo, yo solo buscaba un número que me marcara y me cayera, y yo le decía que tenía trabajo, y me dieran que no, pues yo le dije que él pudiera darse trabajo, y les preguntaba si tenían antecedentes, y me dieran que no, pues no. Yo le decía que yo se lo sacaba, señor. Marcaba por los teléfonos, teléfono marcaba, y el número que cayera, pues yo le preguntaba, ¿verdad? El cliente solo decía que si no podía, pues no se le iba a coger trabajo y colgaba y no lo volvía a llamar, señor. Este año, sí, señor, este año fue porque me cayó, la situación económica cayó mal, y yo, no es cosa de mentar a las cosas de Dios en esto que uno hace, ¿verdad? Pero ante un solo Dios que está en el...